Hola, yo soy Paola Muñoz y pues me han estado llegando varias preguntas a Instagram y se las he contestado, pero igual para que todas las personas que quieran entrar sepan un poquito más de esto que me han dicho. Entonces primero, es si hay deportes y pues no, en la Esmeralda no hay pues ninguna clase que puedas meterte acerca de deportes o equipos, nada de eso. A partir del tercer semestre puedes entrar a otras clases en las escuelas, igual que tengan que ver con el limbal, pero si acaso podría ser una en la escuela de danza o algo así, pero pues de manera así como recurrirte, no puedes como tomar clases de deportes aquí en la Esmeralda. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más me gusta de la carrera? Apenas llevo un semestre, entonces pues lo que te platique va a ser de este pedacito que llevo pues aquí en la Esmeralda. Pues lo que más me ha gustado es la libertad que te dan como para hacer lo que tú quieres respecto a la misma materia. O sea, por ejemplo, creo que en un video ya lo había mencionado de que te dicen tienes que hacer un ejercicio respecto a la deriva y ya te dejan usar como los materiales y todo lo que tú quieras, te dejan elegirlo y ya solo te van dando como una orientación para justificar bien la obra y la relación con los materiales que tienes. Entonces creo que esas son las cosas que más me gustan, no es como tan, no es un esquema tradicional de enseñanza, entonces eso creo que sería lo que más me gusta. Libertad creativa, más que nada, y sí creo que es eso, la libertad creativa, porque no, o sea, incluso como en clases de pintura no te esfuerza como a pintar, o sea, puedes como explorar muchos ámbitos dentro de una sola clase y eso está muy interesante. Y ahora, ¿qué es lo que no te gusta? Pues, tanto de la carrera como de la escuela, justamente estábamos platicando que se supone que todo esto como de la red, como para generar como comunidades y contactos, pero la distribución no está tan chida, o sea, tienes el mismo grupo durante todo un año y está medio complicado toparte con personas de otros grupos en talleres o así, entonces convives así bien, 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 con un grupo muy pequeño de personas. Ya es como cuestión personal que quieras como ampliar tus amistades, pero como está organizado todo es algo pequeño. Tal vez lo que no me gusta mucho es la organización que nos dan para los proyectos, o sea, por ejemplo, todo el semestre nos dejan como un proyecto cada dos semanas o algo así, con la orientación y todo eso, entonces te van revisando con tiempo y pues te vas acostumbrando como a ese ritmo. Y ya ahorita en el final de semestre te dan dos semanas para hacer como el proyecto final y generalmente es más pesado y de todas las materias, entonces siento que no hay muy buena organización con eso, pero a excepción de eso yo estoy pues muy feliz con cómo es la escuela. También me preguntaron del examen y cuáles son los módulos y son literatura y filosofía, además de lo básico que está en el examen y que es como pensamiento matemático, comprensión lectora, redacción indirecta y pues ya además son los módulos que te piden para el examen. ¿Cuál fue mi preparación para el examen? Pues yo tomé el curso de Unitips, pero no viene como tan completo como he visto en otros videos, o sea, yo había visto que, o sea, no era el mismo, pero en comparación con el examen de la UNAM, vi que las personas que tomaron ese curso específico de la UNAM venía súper parecido y que en los de simulación igual venían como preguntas muy iguales y yo por eso me metí al Unitips del examen y ceneval, pero no, la verdad es que no viene igual y hay muchas cosas que no vienen en el Unitips y que sí te las preguntan en el examen, más que nada en la parte de filosofía, como que hay unas partes que no están en ese, como en los módulos. Ajá, entonces mi recomendación es de que, bueno, yo sí tomaría el Unitips de nuevo porque haces exámenes de simulación y eso sí te ayuda como para medir el tiempo y que a la hora ahora como que puedes estudiar todo, pero al momento del examen tal vez no mides bien el tiempo para contestar todo el examen. Entonces sí te recomiendo pues tal vez tomar ese y además complementar este, o sea, te cuenta, tienes el temario, ahí viene la convocatoria, qué temas van a venir, entonces llevas eso y tú ir tachando como los temas y ya tú ves, si los ves como en la parte del Unitips y además tomas como, no sé, checar algo en internet, investigar por tu cuenta. Buscar las guías, o sea, venden las guías del ceneval, si tú como que lo buscas en internet, si te venden las guías digitales y nada más, lo descargas. Lo que sí es que vienen como súper, súper completas en todo el área de matemáticas, pero para módulos específicos como filosofía y literatura ya vienen muy poquitas cosas y realmente no lo que viene en el temario. Entonces lo que hice fue regresar como el temario específico de los temas que iban a venir en el examen y como que buscar videos de todos los temas, ya como de matemáticas, como de filosofía y literatura más que nada, como encontrar como canales de YouTube que lo explicarán todo y básicamente eso. Bueno, los materiales para la segunda etapa. Bueno, en esta, mi segunda etapa, igual está un video dedicado a cómo es el proceso de admisión, explicado etapa por etapa, pero ya te decían los materiales que tenías que ocupar, o sea, decía, tienes que comprar los frasquitos de acrílico y te sugieren como estas brochas. Pues ya te dicen todo como una lista de materiales, igual para la parte de escultura. En la segunda etapa te dicen, pues tienes que comprar este tipo de alambre, el cartón, la plastilina blanca y pues ya te recomiendan usar palitos para darle como figuras o tú y yo lo que quieras hacer en tu escultura. Pero ahí te dicen específico qué materiales ocupar. Y decía que si ocupabas algún material que no estaba en esa lista, no iban a aceptar tu trabajo. Entonces en esa parte sí, pues ya está establecido el material que debes ocupar. Ok, ¿qué tipo de obras puse en mi portafolio? Pues yo puse fotografía más que nada, pintura y grabado. Esta vez solo me pidieron cinco obras, pero pues con otros compañeros que hicieron el examen veces anteriores, dicen que piden diez o hasta quince. Entonces depende pues de la convocatoria de cada año, pero a mí esta vez solo me pidieron cinco. Y también antes pedían una justificación de todas las obras y cuál era como la relación que tenías con cada obra. Pero esta vez no, solo decía pues pon las cinco obras y ya. Ya después en la entrevista te preguntan cuál es la semblanza que hay y pues te piden como justificar cada obra. Bueno, la entrevista es muy variada, entonces eso depende. Más que nada obras muy personales, o sea, creo que es importante poner obras que hablen de a dónde llevas lo que haces y como que realmente hablen de lo que piensas o... Ajá, como que trata de poner como mucha obra política, obra personal... Este, pero yo a diferencia de Paola no puse grabado, o sea, puse puro dibujo a lápiz y pintura acrílica, y uno, pero no puse ni fotografía ni grabado, solo pintura y dibujo. Sí, más que nada que tengan coherencia todas tus obras. Y te pueden hacer otras preguntas como, por ejemplo, si es de política, háblame de este tema, por ejemplo. Entonces tiene que tener coherencia lo que vayas a decir con lo que presentas. Entonces trata de ser como muy auténtico o auténtica en lo que hagas y pues sí, que tenga coherencia. Igual todas las obras te dicen como de la primera obra que relación tiene con la última. Entonces tiene que ser personal más que nada y trata de hacer algo desde ti. O sea, no trates como de pintar, por ejemplo, la granola. O sea, tal vez te puede quedar muy igual, pero no va a decir nada con lo que tú haces. Entonces trata de hacer algo como desde cero, algo que sea original. Otra pregunta que me pusieron era si tomé algún curso como para las siguientes etapas, que no fueran exámenes o así. Y yo no, bueno, los cursos creo que son más dirigidos a las personas que no tienen como ningún tipo de acercamiento a las artes. Y pues empiezan desde cero ese mismo año que hacen el examen, ¿no? Pero más que nada, si ya tienes como una idea de lo que tú haces, por ejemplo, yo que hago fotografía, no me voy a meter a un taller como tanto de fotografía, así como cuando ya lo sabes hacer, mejor enfócate como en la justificación que le estás dando a tu obra. Tal vez una orientación de eso sí te recomendaría llevar, pero si lo tienes muy presente, tal vez no sea necesario, o sea, de las personas que no están en mi grupo, son muy pocas las que tomaron curso para entrar. Y los demás fueron con preparación desde, pues desde muy personal. Yo no tomé un curso como tal para entrar aquí a la Esmeralda, pero sí tomé un taller de artes plásticas que justo quienes lo dan son egresados de aquí. Y se llama Estudio Maya y te dejo igual como los links de sus redes sociales para que si te interesa puedes ir y te van a dar una orientación súper chida de, por ejemplo, cómo justificar obra, cómo, pues, te enseñan varios medios. Siento que las clases allá son muy parecidas a lo que te vas a encontrar aquí. O sea, no te van a poner como de, ah, tienes que hacer 100 planas acerca de asurado o algo así. No, no sé, es más como libre. Te dicen, ¿qué te gusta hacer a ti? Por ejemplo, me gustaría experimentar, no sé, con plastilina. Entonces ya, pues, te dan plastilina y te enseñan las bases de cómo hacer como una esculturita con plastilina, el alambre, todo eso. Entonces, pues, yo tomé ese y pues sería lo que podría recomendarte. Pero de nuevo, no es necesario tomar un curso. O sea, tal vez solo si no sabes como nada de artes visuales y quieres como aprender varias técnicas y así, pues estaría bien. Pero, pues de nuevo, para nada es necesario tomar un curso. O sea, tú puedes prepararte por tu cuenta y, pues, si ya tienes claro lo que es tu obra, la relación contigo, con eso tienes. Pues ya, entonces, sé como, me enseñaron las bases de hacer eso. O sea, entonces, si no tienes como realmente mucha idea de todo lo, de las artes visuales, sí te ayuda. O sea, porque, por ejemplo, yo solo hacía más que nada fotografía y fue como mi primer como objetivo, ¿no? Entrar a artes visuales a partir de la foto. Pero para entrar, pues sí quise como prepararme un poquito de las demás cosas que hay. Entonces, igual tomé un taller de pintura, todo eso. Y eso, pues sí ayuda. Pero si tú ya manejas como, en general, lo que quieres hacer, no es tan necesario. O sea, más que nada, ajá, eso, enfocarte en la justificación de tu obra. Ok, otra pregunta que me hicieron era de si es necesario saber pintar para entrar. Y, pues no, o sea, aquí justo para eso vienes a la escuela, para aprender. Entonces, sí puedes tener una idea de, o sea, tal vez pintar algo, tal vez no técnicamente como perfectísimo, pero lo que importa más es el concepto que tengas de la obra. Y ya eso es lo que van a evaluarte en la entrevista. Y, pues, lo mismo, que tenga coherencia contigo y con las demás obras que presentes. Entonces, no es necesario que sepas pintar. O sea, aquí aprendes a hacerlo. Igual si, por ejemplo, lo que tú entras haciendo es más, por ejemplo, grabado, no es necesario que sepas como de foto, que sepas de todo. No puedes entrar en tu área y presentar eso. Entonces, pues no es necesario que sepas como pintar súper bien o lo último es fotografía. No sé cómo no la fotografía es cero. Cero fotografía. Y yo, por ejemplo, no sé pintar. Entonces, pues, es encontrar un balance. Pero más que nada, tener coherencia en tus obras. Y que tenga, este, una relación contigo. Y también, este, de historia del arte me preguntaron qué tanto hay que saber, ¿no? Igual aquí entras, todos entramos como sabiendo medio los básicos. Bueno, hay unos que sí ya saben mucho, ¿no? Pero tampoco es necesario que traigas como toda la historia del arte ahí en la cabeza. Hay que memorizar años. No, más que nada, si te preguntan algo así, es cuáles son tus referentes en la historia del arte o de la historia como, bueno, artistas contemporáneos. Entonces, más que nada saber como esos principales. Pero no es necesario que traigas como toda la información, ¿no? Igual algunos referentes principales tal vez sí te recomendaría. Y tal vez ese sea otro video, como, no sé, del arte conceptual como Marina Abramovich, Joseph Beuys, Ana Mendieta. Son algunos de los que sí te llegan a preguntar como de qué opinan de esta obra de Shau. Son unos que sí tienes que saber como, les voy a traer una idea al menos, ¿no? Tal vez no saber como todas sus obras, pero sí tener bien presente sus obras más como relevantes. Y cómo impactaron en este momento del arte contemporáneo. Más que nada que sepas de eso. Si tú quieres enfocarte en eso, obviamente. O sea, es lo que te digo, investiga referentes de la historia del arte que tengan que ver contigo. No que sepas todo, toda la información. Ok, si quieres tener como una idea general como de toda la historia del arte, no solo investigar de los que te gusten, podés leerte la historia del arte de Gumbridge. Viene en los principales de una manera muy bien explicada. Entonces, pues, ese libro yo te lo recomendaría. ¿No es la introducción? La introducción es importante acerca de, por ejemplo, que menciona de que no hay arte, hay artistas. Entonces, comienzas a analizar el arte desde, pues, no como nos lo enseñan, de que el arte es una pintura, todo eso, no. O sea, ya comienzas a verlo desde, pues, el arte conceptual contemporáneo. ¿Vale en Castilla? Sí, sí, sí. Entonces, ya te comienzas a tener más afinidad con eso. Y ya cuando lleguen, por ejemplo, llegues en tu primer día de clases y te digan qué es arte, digas como, pues, algo así. Entonces, no quedarte con el concepto tradicional que hay acerca de arte. Otra pregunta fue, ¿cómo son las clases? Y, pues, bueno, igual ya había mencionado en otro video que depende mucho de él o la profesora que te toque. Será como, pues, su forma de enseñar. Y, de nuevo, no hay una metodología estricta acerca de dar el temario y todo eso. Entonces, son, pues, las clases son muy fluidas y, sí, pues, depende del profe o la profa. Te dan como un tema. Dicen, haz algo acerca, por ejemplo, punto y línea. Tienes que entregar cinco trabajos acerca del punto. Y, pues, es muy libre. Entonces, te dan como una semana, dos semanas. Y ya, entregas como, presentas lo que has hecho en este tiempo. Entonces, pues, sí, son como muy, muy libres las clases. Te dejan escoger como materiales, todo eso. Y, pues, sí, más que nada saberlo justificar. Pero, pues, las clases son muy, muy libres. Sí, creo que gran parte es que tienes que aprender a ser un poco autodidacta. O sea, los profes te van a explicar cuando tú tengas una pregunta. Pero, este, creo que muy pocos o, bueno, la mayoría de las clases es ser como autodidacta y experimentar como que tú con distintos materiales, de distintas maneras. Y, o sea, no es como que si tienes dudas, no te las van a aclarar. Pero, o al menos la experiencia. Uno que yo he como tenido es que sí he tenido que como que aprender a hacer algunas cosas como, pues, sola. Por ejemplo, cuando nos pidieron un material que es como una plastilina epóxica. O sea, creo que en ningún momento un profesor nos dijo, a ver, júntense. Funciona así, tienen que hacerlo así, sino de que la compramos y como se fue desarrollando el taller, como que ibas viendo tú en qué tiempo se secaba, cuánto tiempo tenías para moldearlo. O sea, es más como tú darte cuenta de ciertas cosas también. Más que nada aquí te van dando una orientación. No es como en el salón de clase que te quedas, te sientas y tomas apuntes. No, para nada va a ser así. O sea, es muy libre. Pero, por ejemplo, en dibujo nos piden ciertos materiales. Y ya el profesor dice, bueno, tienes que dibujar, por ejemplo, a tu compañera. Y ya la dibujas. Y ya, o sea, pero en ningún momento dicen, no, mira el material. Sí, nunca lo has experimentado. De hecho, es un contento. Está hecho de, nada, bueno, nada más como que mientras lo vas desarrollando te vas dando cuenta. Muy experimental. Sería como, pues, lo que hemos vivido este primer semestre. Ok, y otra pregunta que me hicieron es de si hay exámenes. Y pues no, no hay exámenes en ningún momento. Ni en las materias teóricas. Lo único que sí hay es, pues, entrega de proyectos y trabajos finales. O sea, por ejemplo, ahorita nos pidieron, por ejemplo, un proyecto final personal en alguna materia. Entonces, pues, te dejan como, o sea, ya es loco. Y ya te van, enseñas como tal vez algún boceto o algo así. Y los profesores te irán diciendo como de, sí, mira, pero ¿qué te parece ocupar este material? O para que tenga como más, este, coherencia el material con la obra. O sea, todo eso, más que nada te orientan y todo esto, pero no, en ningún momento haces exámenes. Y también, por ejemplo, las materias teóricas dependerá del profesor la forma en la que te va a evaluar. Por ejemplo, nosotras en metodologías y herramientas de la investigación nos pidieron, o sea, todo el semestre hacer una investigación de un tema, hacer ensayos, todo esto. Y tampoco te califican como, no, tienes que tener esto y esto. O sea, sí te piden una rúbrica, pero pues igual muy libre. Más que nada te ven que tengas como esa, bueno, no disciplina, sino ese compromiso con la materia. Y pues hacer exposiciones también nos piden. Y pues entregar algunos escritos, pero pues en ningún momento haces examen, ni nada de eso. Ok, también preguntaron ¿qué es arte? Y pues más que nada te recomiendo leer mucho, para que tú vayas formando como tu propia opinión y tu criterio acerca de eso. Porque varios profesores te pueden decir cosas diferentes y al final como que es medio confuso. O sea, por ejemplo, en una materia yo dije que arte era como cualquier obra que transmita algo. Y pues me fundaron. Entonces es como, no tiene que ser algo, no te vayas por la definición como tradicional. Vete más como por las, este, por la, ¿cómo? Histórica, cultural, o sea, ni siquiera filosófica. Sí, no, o sea, van a encontrarse como en muchos debates. Sí. A lo largo del semestre de qué es arte. Sí, no, o sea, van a haber muchas, este, opiniones que se contradicen. Sí, pero creo que pues una que me gustó mucho, que me dijo un profesor, es algo que está complejizando la cultura o tu experiencia misma. Algo que aporta algo diferente. Entonces, pues sí, más que nada te recomiendo leer mucho acerca de eso. Igual te puedo dejar algunas recomendaciones de libros para que las cheques. Aquí te las pongo. Y pues sí, más que nada formar tu propia opinión. Pero, pues sí, sí te van a dar como alguna materia. O sea, justamente el arte sí se puede definir. Porque igual eso se llegó a decir como de que el arte no tiene una definición. Sí la tiene. Pero, pues obviamente no hay como una definición estricta. Va a ir como, no sé, muy cambiante dependiendo el tipo de obra que tú hagas. Todo eso. Entonces, pues si genera tu, tu opinión va a ir cambiando a lo largo del sumestre de que es arte. Entonces, pues no te presiones ahorita por eso. O sea, enfócate en tu obra y que sea coherente con lo que haces. Bien, ¿cuál es la diferencia entre arte y diseño? Pues, justamente este mismo profesor que menciona, Paola, nos explicó que el propósito del diseño es solucionar problemas. Y el propósito del arte es generar problemas. Y, o sea, es una duda como muy común porque creo que la mayoría piensa que al no poder estudiar artes visuales es casi que lo mismo irte estudiar diseño. Y no, no es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Ojo. También, la entrevista, este, ¿cómo es? Pues, una entrevista es muy corta. Fueron de 15 minutos. Y, pues, nada más te preguntan como de, ¿por qué quieres entrar a la Esmeralda? Tal vez, ¿qué puedes aportar a la Esmeralda? Sí, ¿qué plan de estudios? Te preguntan sobre el plan de estudios. Lelo. Chécalo igual a su materia. Tal vez, ¿a qué módulos te gustaría especificarte? Entonces, pues, todo eso, se preguntan de la relación que tienes con las obras que haces, pues, tus referentes de la historia del arte o del arte contemporáneo. Más que nada sería eso. Entonces, creo que lo que les importa mucho es que seas auténtico. O sea, no comiences como a citar así en filósofos o algo así de, ¿por qué quieres entrar a la Escuela de Artes? No. Entonces, al final es pensamiento ajeno. Y se dan cuenta. Entonces, trata de ser más auténtico, auténtica con lo que, pues, con lo que tú eres. O sea, ser congruente con eso y vas a ver cómo sí entras. ¿Y qué fue bien? ¿Sabes lo que yo de hace cinco meses empezando el proceso te había encantado de encontrar con tus videos? Es que sé, hay como mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Hay tanta información y no sé. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Pero a mí se me hizo muy extraño que, a menos que ya de antes conozcas a alguien que también está haciendo el proceso, es muy, muy, muy complicado tener contacto con las otras personas. Entonces, si tienes como que dudas o sobre tus experiencias o así, como que está medio complicado encontrar a alguien, ¿no? Que esté como en las mismas que a mí. Igual menos eso me pasó a mí. Hice mi proceso sola, güey, así como sin hablarle a, pues, a ninguno de los otros aplicantes. Sí, eso también es algo muy cierto. O sea, yo hice el proceso con una amiga, pero en general, pues, todos, pues, vamos solos, ¿no? Por cincuenta. Sí. Entonces, pues, si quieres, no sé si te gustaría, igual puedes mandarme un mensaje y hacemos un grupo con todas las personas que están entrando y que quieran para acompañarnos en este proceso. Igual desde personas que ya estamos acá adentro, apoyarles y, pues, darles tips, todo eso. Entonces, pues, ya sabes, aquí te dejo mi Instagram y cualquier duda que tengas, otra pregunta, si te gustaría otro video como de estos contestando igual, pues, más preguntas que tengas, me las puedes dejar en mi Instagram o aquí en comentarios. Y, pues, nada, las contestaré lo más rápido que pueda. Y, pues, espero que esto te haya ayudado, te haya calmado, no estés presionada o presionado con esto. Tú vete con tranquilidad, aún tienes tiempo, para prepararte el examen, entrevista, la portafolio, todo eso. Y, pues, nada, nos vemos. ¡Gracias!